Mi nombre es Imelda Campos Sebastián, tengo la edad de 60 años, artesana, campesina y mujer de hogar. Para nosotros aquí en nuestro pueblo, pues yo lo veo que los partidos políticos están muertos para nosotros, porque nunca hicieron nada cuando nosotros entramos en una lucha del bosque. Desde antes que empezamos a hacernos personas de luchar y de defender nuestros bosques, ellos se burlaban de nosotros. Y después cuando entramos en una lucha profunda, como todos la conocen, en esa lucha por defensa de nuestros bosques y de nuestros cuatro elementos fundamentales, que son el agua, el aire, el sol y la tierra, estaban siendo tan atentados, pues desde entonces ellos se burlaron de nosotros y decían que estábamos locos, que nunca íbamos a poder. ¿Y por qué decían eso? Porque están respaldados todos los partidos. A leguas se ve que todos los partidos están respaldados por el crimen organizado. Y quien no lo quiera ver es porque verdaderamente quiere hacerse ciego a lo que está pasando. Eso pienso de los partidos políticos, que son una porquería. Porque uno les da el poder con nuestro voto, con las contiendas electorales, uno les da el poder. Pero ¿qué es lo que encontramos con tristeza? Aquellos abusan del poder. ¿Para qué? Para manipular a nuestra gente, para engañarnos con migajas que verdaderamente no son la forma de trabajar. Son engaños rotundos que hacen a la ciudadanía. Mucha gente me ha preguntado y me dice, bueno, tú realmente no crees en un partido político. No creo, ni tampoco estoy dispuesto así como que a decir este, ¿qué vas a hacer el día que esto regrese a los partidos? Que vuelvan a estos güeyes a agarrar su fuerza y que exista nuevamente un cambio. ¿Qué harían? Me han preguntado, ¿qué harías? Pues, ¿qué haría? Yo sería el primer cabrón en volverme, la poner en frente y decir, ni madres aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de hacer escuchar mi voz, tu voz y la voz de todos, ¿no? No a los partidos políticos, no a ese mal gobierno, no a ese narcogobierno. Y es mejor un sistema popular donde tú sepas quién te representa, donde lo conozcas tú realmente quién es, qué hace y qué no hace. Entonces, que tú sepas desde su origen, ¿no? Quién es, qué estilo de vida lleva y elijas. Sepas realmente quién es quien te va a representar. Yo le voy al PRI, yo le voy al PAN y desgraciadamente todos los partidos son una bola de criminales, una bola de, ahora sí que de asesinos, ¿no? Todos los presidentes, el gobierno empezando con el gobierno, el gobierno ha estado mal, decía, hoy que se ha estado bien en televisión cómo ha estado saqueando hacia su país para su propio beneficio. Ahorita vemos que en decadencia, tanto en el ámbito social y en todo, se está perdiendo todo lo que son los valores, lo vemos en la escuela, ya no hay valores, lo vemos en los partidos políticos, se están perdiendo todo, se dejan llevar por mezclas de que, dejan, quieren incluir en ellos cosas que no está bien, cosas que están perjudicando al pueblo, de una u otra manera se dan cuenta que el pueblo cada vez va más en decadencia y eso ya se está acabando, es cosa que deberíamos de ponernos en marcha y volver a recapitular eso porque es algo muy importante para todo el pueblo, no tanto para el gobierno, sino para el bienestar del pueblo mismo. Los partidos políticos se han convertido en un instrumento para lograr afianzarse grupos de poder y esos grupos de poder están tan diversos que sí es importante hacer como un minucioso análisis al respecto. Un ejemplo de que México es un narcogobierno y de que está ligado a ellos, un ejemplo muy práctico, aquí en Michoacán, ¿cómo es posible? Yo lo miraba en esta cadena de Televisa, tienen tiempo buscando a este cabrón de la tuta y dicen, el gobierno de México no lo encuentra, pero Televisa sí. Y ahí está, o sea, ellos llegan a lugares donde él frecuenta, lo han entrevistado, o sea, lo sacan en cadena nacional diciendo que pues él es cabrón, que él no es narco, que él era profe, pero que se hizo así y que él está dispuesto a ayudar a la gente y que él ha chingado. Y a su vez, vamos siendo realistas, ¿quién se cree? ¿Quién es aquel personaje que se cree la captura del chato? O la captura de todos estos güeyes, ¿no? Del crimen organizado, llámense gente pues de altos capos, ¿no? O sea, ¿quién se la cree que se haya entronado al güey que estaba aquí? Se ve reflejada la relación del narco frente a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en nuestro país, ¿no? En sus distintas esferas, desde la relación municipal, de la relación estado y la relación federación. Aquí en Cherán, en distintos momentos lo denunciamos, cómo el narco o narcotráfico se posicionó de la relación de la presidencia municipal, en este caso, y de las fuerzas policíacas, y que fueron instrumento también para lavado de dinero y para hacerse llegar de muchos recursos a costa de lo que fuese, ¿no? De la utilización incluso de grupos de narcotráfico al servicio de transnacionales para lograr el dominio o el control de territorios. Y pues de esta manera someten a los pueblos de los cuales son los recursos naturales. El poderoso no es nada, porque él está acostumbrado a obtener las cosas de la manera más vil, cruel, despiadada, injusta y siempre queriendo tener el poder sobre nosotros. Pero como el poder se lo damos el pueblo, también el pueblo se los puede quitar. Nos dijo un gran hombre michoacano, que luchó mucho por la justicia de los indígenas y de todos los pueblos de nuestro estado de Michoacán, que fue Lázaro Cárdenas. Nosotros sí los tenemos bien puestos. Pues es la voluntad que se tenga y disposición de un pueblo organizado. Entonces, para nosotros ya es un proceso que se ha reflexionado al respecto y que hay un precedente que ha sentado Cherán para que las demás comunidades indígenas de México puedan ejercer este derecho a la libre autodeterminación. En el caso de Michoacán, tenemos un artículo especial que señala que en los casos en los cuales haya ingobernabilidad, el Congreso puede designar a una comisión, en este caso un consejo ciudadano, para darle atención a las demandas de su municipio, hasta que no se estabilice o no se genere un municipio con paz, en esa lógica de ser normal. Los pueblos que son mestizos pero que tienen un nivel de organización importante podrían apelar a que sus congresos de los estados determinen designar no a un presidente municipal, ni un único ni regidores como autoridades de los municipios, sino se determine establecer un consejo ciudadano para la atención y resolución de los conflictos de la comunidad. Y obviamente ese consejo ciudadano tendría entonces que ser designado por su municipio para que a propuesta del municipio, el Congreso por decreto designe a ese consejo ciudadano. En nuestro estado, por ejemplo, el municipio de Tancítaro, por las condiciones de inseguridad y de delincuencia obviamente organizada, el pueblo organizado determinó al último tener su consejo ciudadano y es en el que se están gobernando actualmente. Yo creo que un ejemplo de lucha pues lo están haciendo ustedes, no solamente, yo creo que no es necesario muchas de las veces, no basta con solo ir y hacer una manifestación, gritar, estar gritándole al mal gobierno. Bueno, primero sí me gustaría felicitarlos a ustedes con este ejercicio de información que se va a realizar desde nuestra comunidad de Cherán para todo el mundo y que siempre mientras exista a disposición de compañeros, compañeras como ustedes en la búsqueda de hacer de manera distinta las cosas es como logramos cosas también importantes para nosotros porque son elementos que nos dan para reflexionar. Entonces, una felicitación a ustedes como compañeros en este ejercicio y vamos a estar al pendiente de este medio de información. Yo invito a toda la sociedad entera de mi país a que haga conciencia de todo esto que está pasando. Si nosotros no hacemos nada, todo el tiempo se nos va a pisotear y se nos va a manejar a su antojo.